Mirábamos la luz Mirábamos de frente las cosas del ayer Fuimos dueños del sol De un sueño permanente que en vela nos dejó Mirábamos al cielo Y a las estrellas pedíamos deseo Mírame, trégate siempre en mi calor Que al mirar la luna llena crecerán todas las penas Bésame, abrázame, cuéntame la verdad Si me has echado de menos Si tu tiempo pasa lento Después de mí Si me has echado de menos Si tu tiempo pasa lento Después de mí Mirábamos al sur Un horizonte errante que sin norte nos dejó Te fui perdiendo en mi mente Pero en mi centro no eras todo Mírame, trégate siempre en mi calor Que al mirar la luna llena crecerán todas las penas Bésame, abrázame, cuéntame la verdad Si me has echado de menos Si tu tiempo pasa lento Después de mí Si me has echado de menos Si tu tiempo pasa lento Después de mí 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 Después de mí